Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, hoy estamos con un nuevo video, continuamos con la serie de Dragon Ball Xenover 2. Como bien saben, ya aprendí a volar, ya soy más poderoso nuevamente, luego de ver a que Goku se transforma en Super Saiyajin. Claro que yo también estuve entrenando muy fuerte para aprender a transformarme, y es más, ya aprendí a superar el límite de Super Saiyajin, así que por el momento soy el más poderoso, el Super Saiyajin. Lo único es que no encuentro buena ropa, ahorita tengo, desde que empecé la serie, creo, el segundo capítulo quedó con la ropa de Goku, pues no he conseguido otra ropa para mi personaje, hay más ropa, pero no es de mi estilo, así que continuaremos con esta ropa, a ver para cuándo la cambiamos, ¿no? Para dar otro look más impotente. Aunque así, encuerado, estamos bien, pero... Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Y bueno, trataremos de continuar la historia como es debido a que ya derrotamos a Freezer, veremos qué otras distorsiones de la historia se nos presentan. Y acá a mí se me hizo muy interesante que el cooler, la verdad, es llegar ahí, ¿no? Aquí creo que es el futuro de Trunks, ¿no? Pues desapareció Trunks. Qué cinemáticas, ¿eh? Lástima que ese Gohan, lástima lo que vivió ese Gohan. Uno de los momentos más tristes para mí en Dragon Ball, ¿verdad? Esta escena a mí me hizo casi llorar. Pero qué bien que se ven las cinemáticas, ¿eh? Creo que aquí, creo que Trunks va a querer, este, intervenir, ¿no? Este, cambiar la historia evitando la muerte de Gohan. Pero es algo que no puedo hacer, obviamente, porque termina siendo lo que los demás están haciendo. Distorsionar más la historia de lo que está siendo distorsionada. No puedo hacer nada, Trunks, así que lo haremos nosotros con nuestros ojos de anime. Ah, por cierto, me quité el rastreador. No sé si lo notaron, pero no tengo rastreador. Vamos a llevar a Gohan del futuro. Ojo, o la droidía 16 en esta época. Ok, vamos a tratar de llevar a Gohan lo que podamos. Se me hace curioso que el de 16 está aquí, se supone que él es más fuerte que los dos droides, ¿no? Este tiene el mismo poder que Cell en primera forma. Según el anime, ¿no? Igual hemos aprendido técnicas de nuestro querido amigo Vegeta. Listo. No es todo tan complicado, que ni se transformó el Gohan. Ah, pensé que era el androide. Bueno, si no, es otro tipo de androide, ¿no? A ver qué tipo de androide termina siendo este. Primera vez que peleamos con Mir aquí en el Xenoverse 2, creo. El primero fue este ahí. En el Xenoverse 1, creo que peleamos. Con él. Por cierto, me he aprendido una nueva técnica muy buena, ¿eh? Que es muy buena, me gusta más es la que la que tenía antes. Es el, ya verán cuál es, ¿eh? Ya que ya nos podemos transformar en Super Saiyan. Tenemos el Kaioken. Pero aún no tenemos otra mejor manera. Qué mejor manera de hacerla es un definitivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No me dejó de servir en el subjetivo. Ojo, ahí Trunks llega bien serio, ¿eh? Ahí ya se ve el Trunks bien mamalón que quería yo ver siempre. En Super Saiyan con ganas de defender a Gohan. Pero no puede interferir este. Trunks no puede interferir. Cambio la historia que está haciendo más bien. ¿Vieron qué hace? Si, ahí no hay perder tiempo. Se transformó de uno en el Saiyan. Ya se transformó. No, no puedes matar a Gohan. No puedes matar a Gohan. Trunks. Tu, ¿es venido a venir desde el futuro? ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la máquina de time de porma? ¿De acuerdo? Trunks. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahí, no puedes estar aquí! ¡El 17-8-1-8-5 está en el maíz. ¡Ay, sí! ¡No, no! Y luego, Gohan... ¡Gohan! ¡Me voy a ir al frente! ¡No puedo ser de mi ahora! ¡No puedo ser de mi pierna! ¿¡¡¿Qué te ha dicho?! ¡No puedes hacer eso! ¡Tranx! Si te ayudaste a Gohan, ¡túrgamos la historia! ¡Eso... ¡Eso es! ¡Es un maestro, en parte entendible! ¡Puedes, Trunks, ¡lojame! ¡Lláma a la madre, no te preocupes! ¡Vas a morir, Gohan! ¡Tienes cáncer, Andy! ¡Tienes cáncer! ¡Tienes cáncer! ¡Tienes cáncer! ¡Tienes cáncer! ¡Gohan! ¡No puedes, Trunks! Ahí donde Gohan vale que eso Bueno, igualmente continuamos Ya debe ser un pequeño... Un pequeño recordatorio, ¿eh? Pero continuamos, continuamos Aunque han traído al número Izei y han salido temporal... ¡Toramos de tenerlo! Pero ahora veremos qué van a salir Lo que a mí me gusta de la historia es que normalmente siempre hay cosas diferentes Más en el Xenoverse 2 que en el Xenoverse 1 Aunque el Xenoverse 1 en su época sí hizo buenos cambios Este fue en el mismo futuro, ¿no? Es cuando Trunks regresa del... ...el pasado al futuro Izei ya está... ¡Ah, no! Bueno, llevaron a 16 nuevamente Pensé que era Zei que iba a estar ahí, ¿no? Pensé que iba a ser Cell Bueno, si lo derrotamos una vez Lo podemos derrotar dos veces Sin problemas Aparte que tengo el Super CID ahí Se los voy a mostrar a la baterita Bueno, ya puedo transformar el Super CID ¡Eh, miren Chavisa! ¡Ah, perros! ¡Se lo aprendí Goku! Y ahora lo podemos chingar ahora ¡Pero es más! Me lo voy a madrear Pero, ¿sabes? Me lo voy a madrear aún más fuerte Porque desbloquea otra etapa más fuerte aún ¡Uff! ¡Claro que sí! Sus procedimientos Y con esto ya lo mando... Ahora sí Espérate, wey Nada, tranquilo, wey Ahora sí Y con esto lo mando para el lobby ¡Vamos, de una pa! ¡Es más ni nada! Eso era todo ¡Ojo! Una bestia Bueno, igual Eso era todo Me tuve que destransformar ¡Vamos a la bestia, wey! ¡Vamos a la bestia, wey! Déjenme hacerle a mí, hombre ¿Cómo que Androide16? Déjenme hacerle Ok, es que en teoría Trunks no puede retar a ese Cell Ya, ese Cell es más poderoso aún El Androide sí pasa, pero ese no Pero ese Cell no Así que, pues ya saben quién viene, ¿no? Hay que... Hay que pelear más en serio ahora Listo Androide16 para el lobby Vamos contra Cell Este sí necesito más poder para retratar a este men Y ven, guarro, ven Voy a por ti, ostias Vamos, voy a por ti Ahora sí le voy a mostrar el verdadero Kamekameha Potencia con Kaioken en Super Saiyan ¡Uff! ¡Qué bueno! ¡Uff! ¡Qué buen combo, eh! Se imaginan un Kamekameha en Super Saiyan con Kaioken humildado, ¿no? Tremendo ataque ese De nada, ¿por qué es Goku-san? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿Qué gráficos trae? Me gustan mucho las cinemáticas del Sonido 2 Listo del Pergamino ¿Un siglo del Pergamino? Ah, ¿será que dejen a... Ah, van a dejar que salven a Gohan Yo creo que van a dejar que salven a Gohan O no sé No, aquí continuamos con la saga, ¿no? En línea del tiempo original A veces él se chinga a Creeper y a todos Y se chiona a los dos, ok A la bestia, ¿los dos de una? ¿Qué pasa si hace eso? Muy pronto, ¿no? Para volverse perfecto Con que la agarre fe destruye el planeta Solo porque sí Tenemos que detener, ahí llega antes O después de la pelea contra Picoro y Androide Bueno, vamos a llevar a Picoro primero ¿Qué necesario? Bueno, ya no tanto Ya le dieron el poder Pero igual, no tiene que estar tan poderoso tampoco No es que esté tan poderoso tampoco Picoro puede contra él Pues si Picoro puede yo más todavía Pues si me tocó, ¿cómo que estoy sangrando? Un poco otra es él Ah, bueno, sí es cierto En Xenoverse 1 tampoco Esta parte no la presentaron La parte como de la historia No la presentaron en Xenoverse 1 ¿Qué mata a Picoro? Ah, fue el mismo Cell Aún este no es tan complicado todavía La Xsor 27 Al final ese cambio se dio Pues porque sí A ver, parecía que Cell se volvía más poderoso Si Xsor 7-18 al mismo tiempo Al pasar eso ya Cell no tendría razón para hacer el torneo Porque no vio a Vegeta ni a Tron como un personaje más poderoso Supongo que ahí fue el cambio Ahí me imagino que Cell se vuelve loco y destruye el mundo Y pues no, no era así, no era así Bueno, continúan los juegos de Cell Todo normal, Cell contra Goku Pero parece que... Bueno, mira, está ahí No sé qué está haciendo, pero ahí está No sé, no sé cuál es el cambio Que esté creo que no afecte en algo, sí O qué tiene que afectar Bueno, con esto le mando... Uy, no le di Bueno, medio le di, si le mandaba, lo mandaba para el lobby Rapidito Igual no sé cuál es el cambio, estando hasta acá ¡Vamos! 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 Tenemos que llevar para el normal La verdad a todos estos guachos Bueno, esto creo que no cambia mucho en la historia de Cell number 1 Creo que viene siendo casi lo mismo Bueno, entonces continuamos con el enfrentamiento normal Pero supongo que el cambio Aquí era el Mr. Satan antes Pero ahorita el cambio no sé cuál es No sé cuál es el cambio, igual no encuentro cuál sea el cambio de la historia Pero todo sigue normal como forma de la historia Continúa la batalla normal A pesar de que Evo mira, pues no hizo nada, que yo sepa Bueno, a no ser que... Bueno, ahí está el famoso cambio A no ser... No, me digas eso No manches Uy, te hicimos un gran cambio ¿Por qué hablé, güey? Tengo que derrotar a 30 de estos guachos, no manches Son 30 Ah, no, hice 8 ¿Por qué no me les puso 30? No es que sean complicados, tampoco, pero... Son un chingo Bueno, maté a 8 Tengo que ir a matar a otro en otro lado Los dejo a esos dos peleando porque quizás es igual Llegamos a la mega de retrato de esto Ojalá que no me pueda... Ok, baja a 2 Por lo menos no llega a llevar Tron Ya hay algo, por lo menos distracción porque... No sé cuántos coolers llevo muerto ahorita, pero... Son 30 en total La verdad es que no es tan complicado Un golpe mueren, casi 2 golpes Un ataque no están listos, pero... Son un montón, son un montón y... Hay que arrepentarlos a todos Y aquí creo que venimos a ayudar a Gohan nada más Por si acaso, pero si le falta una manita A rotar a Cell Bueno, ya que están ahí todos en ese ayuno También quiero ojos, pero tiene mucha vida este Cell, eh Tiene mucha vida este Cell, ojito Es que lo voy a ayudar de un solo al Super Saiyan 2 igualmente No es que le haga falta de vida a Gohan, pero sí... Pero sí, por lo menos le ayudamos a algo, ¿no? Con dos Super Saiyan 2 no creo que haga nada así Y ahí es el gran momento, ¿no? Papá e hijo Aunque Goku tendría que salir en Saiyan, pero bien Hay unos juegos que en Goku sale en Saiyan Y hay otros juegos que sale en Goku base Y que ya ni me acuerdo cuál es la escena original Creo que era Saiyan Ese Gohan no sale en base Ah, ahí está ahí en base En modo base En sonores no sale Siempre sale en Saiyan Y bueno chicos Hemos vuelto a salvar la línea temporal Esta vez de Coolers Que quisieron ahí interrumpir Pero Se toparon con un tito Que ya se podía transformar en Super Saiyan 2 Y valieron que eso todos Y bueno chicos Tocará dejar el video hasta acá Espero que les haya gustado Si no se hacía Si no olviden de darle like Comentar, suscribirse Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Se lo agradecería mucho Poco a poco vamos evolucionando Y pues viendo la historia Dragon Ball con pequeños What If Así que espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo capítulo Hasta la próxima Chao